Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Satisfactory. Hoy vamos a estar un poquito reorganizando la primera fábrica, dejándola un poquito más ordenada para que los recursos puedan mejorar mucho mejor, ya que empiezo a tener bastante overbooking de maquilada y es un poco un caos empezar a tener que organizarlo todo. Así que no voy a hacer muchos hitos, simplemente voy a dejarlo todo organizado, porque resulte que es más o menos como lo he dejado, aunque es la primera fábrica, digamos que nos queda mucho trabajo por delante. Así que espero que os guste el vídeo, como siempre, aquí abajo en la descripción tenéis el link para Twitch y Discord. Si os gusta este tipo de vídeos, siempre dadle un buen like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo, dentro. Muy bien, a ver, ¿cómo vamos a continuar? ¿Cuándo lo dejamos? Tenemos que hacer los micón, las placas, tenemos que hacer el desplazado, creo, pero antes estuve pensando en un sistema de poner los controladores en paralelo para dejar espacio aquí. O acortar más espacio entre constructor y contenedor. Va que es un poco complicado como lo quiero hacer de todo. Además que me gusta mucho el orden y está un poquito desordenado. A ver, hagámoslo. Voy a ponerlo ahí y dejamos poner contenedores a ver qué tal se me da. Y ahora vamos a hacer un contenedor. No, antes me iba a hacer el cimiento este que me quedaría por hacer aquí. Y empezar a hacer contenedores. Por ejemplo, uno, dos, y otros, tres, cuatro. Por ejemplo, y ahora, este va a ser de tornillos. Vamos a ver, ¿cómo quiero hablar esto? Es que esto va a ser complicado porque lo tengo que ver desde arriba, si no, va a hacerlo bien. De hecho, a lo mejor tendría que haberlo desplazado un poco hacia delante, pero bueno. Ahí. Por lo cual, este, lo voy a desmontar. ¿Vale? Este no. Este me vamos a meter aquí ahora todo el cableado. ¿Vale? Bueno, con menos este. A mí me va a dar falta. Este, el alambre. ¿Vale? Vamos a meter aquí. O arriba. Voy a ponerlo aquí arriba. Voy a ponerlo aquí arriba. No, mejor aquí de momento. De momento aquí. El alambre aquí. Todo. ¿Vale? Miren, es este poquito que me da falta. Vale. Lo que vamos a hacer ahora. Es que también voy a desmontar esto. A ver, voy a desmontar esto. Y las barras de hierro. Vale. A ver. Necesito subirme para verlo. A ver, a ver, a ver. Necesito verlo desde arriba. Que claro, va a ser costa de trabajo porque luego organizarlo va a ser un poco complicado, pero va a dejar espacio. Eso, lo tengo que usar un vino más para allá. De hecho, voy a hacer el fundidor de aquí, sacarlo y al revés. Traerlo para acá. Y ese es para cables. Cables, alambrado, placas, barras y tornillos, ¿no? Más o menos. Estas todas las tengo que llevar para allá. Más o menos. Es que no sé ni lo que quiero hacer, vaya. Es que tengo que quitar todo esto para poder ver mejor. Ouch. A ver. Vale. Y este también. Voy a quitar. Quítame este. Vamos a quitar esto. A ver, voy a desmontar este también. A ver, un segundo. Vamos a ver. Esto va a ser alambre. Al cable, alambre y las barras de hierro. De hecho, no. No. Este. Lo haré bien, ¿no? Este, con un poquito, me voy a quedar yo. Ahí. Y ahora. Vamos a ordenar todo esto. Esto está con las placas, ¿no? Vale. Y un montón de placas, de hecho. Vale. Las placas las voy a poner de momento en este. A ver. Voy a poner un poquito. Voy a hacer payas. Ahí está. Y ahora. Esto lo vamos a reestructurar. ¿Puedo hacer aquí más bases? Sí. Yo creo que aquí me vendría bien hacer más rampas. De estas. Pimientos. Y ya esto lo reestructuré luego. ¿Cómo se ve? Ahora. Vamos a hacer una punición. Vamos a hacer más y la vamos a pegar más para acá. De hecho, va a venir aquí. Ahí. Y voy a hacer otra pegada. Y ahora es. Este va a ser para el cobre. Que es este. Que me construye... Este me está haciendo el alambre. Y este me está haciendo los cables. Vale. Vale. Que lo puedo hacer aquí. Por realización. Unión de cintas. No. Un divisor. Vale. Este divisor. Me va a entrar. Por aquí. Con este. Vale. No. Puedo hacerlo aquí. Así podría tirar otro y hacer otra fundición enfrente. Aquí. Perfecto. Este entra aquí. Y este aquí. Ahí está. Una cruzita chula. Perfecto. Y ahora. Este lo vamos a desmantelar. Ok. Este también. Y este también. Y aquí. Coño. Venía de lejos, eh. Vamos a venir directamente aquí. A ver si es capaz de parar. Párate. Ahí. Vale. Correcto. Y ahora. Esto que me haga lingotes. Y este también. Lingotes de cobre. Ahí está. Ahí me los va traiendo. Perfecto. Este. Que me va a hacer. No. Lo he hecho mal. Que necesito hacer alambre. Claro. Espérate que este. No. Si al final no hacía falta hacer otro. No. Si al final no hacía falta. Espérate. 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 Si tengo que hacer primero un constructo que me haga alambre. Tengo que hacer otro que me haga cobre. Es decir. Esta que a mí me sobra. Me voy a sobrar este. Este. Ahí está. A ver. A ver. Vamos a hacerlo bien. Este lo quitamos de aquí. Me va a hacer. Divisor de cintas. Justito aquí para que entren. Justito, ¿no? Ahí está. Ahora sí. Este. No. Me he vuelto a jugar. Aquí me va a salir el lingote de cobre. A ver. A ver. Este está bien. Vale. El que tengo que quitar. Es este. En verdad voy a hacer una fundición. Me hace alambre. Y voy a hacer delante. Tres constructores. Ya va. Con uno que me haga este. Me va a estar. Entonces. Voy a dejar este. Este aquí. Este lo vamos a dejar. Este lo vamos a quitar. Este lo vamos a quitar. Este lo vamos a quitar. También. Esto. Lo vamos a quitar. Lo vamos a quitar. Lo vamos a quitar. Ahí. Y aquí. Ahí. Perfecto. Ese. Me va a traer. Me va a hacer el cobre. Ahí está bien. Este. Me va a hacer alambre. Perfecto. Esto entra por aquí. Hasta aquí. Y ahora. De aquí. Tengo que hacer un divisor. Vale. Uno. Para aquí. Mismo. Y ahora. Un divisor. No me da falta construir ninguna más. Vale. Perfecto. Y hacer aquí un par de cimientos más. Y ahora. Aquí. Vamos a hacer otro constructor. Que es el 6. Y aquí. A ver cómo hacemos. Vale. Le ha quitado esto. Vale. Esto he quitado. Y ahora. De aquí va a salir. El cable. Vale. Y de aquí va a salir. El alambre. Que van a ir guardando. Sí. Vale. Pongo un tenedor. Eso para guardar ahí. El cable. Ya lo suyo. Es que tengo aquí uno. Lo suyo. Te da guay. Que esto. Podría salir de aquí arriba. Ahí. Y eso para guardar el alambre. Pero tendría que hacer. ¿Puedo construir esto justo encima? Ah. Lo puedo hacer del tirón. Me deja hacerlo del tirón. Vale. Mucho. Aquí. Ah. No. No. Se me queda como que ello. Vale. El divisor de cintas. Aquí. Y no estorbe, ¿no? Ahí está. Ese. Aquí. Y esto. Del tirón. Aquí. Perfecto. Eso. Me voy a guardar aquí el alambre. Y este ahora para el constructor del embalaje. Aquí. Esa condición la voy a ir más para atrás. Que va a ser de hierro, ¿no? Sí. La de hierro. Esto. Vamos a quitarlo. A ver cómo hacemos todo esto. Me gusta mucho ordenar esto. Esa tipo que es como ordenar un montón de cositas. Esto hay que hacer las láminas. Porque tienen que ir con el alambrado. Para hacer el reforzado. Era tornillos. Tornillos barras de hierro. Vale. Tornillos barras de hierro. Es decir, hay que hacer aquí un constructor. Lo voy a hacer paralelo a este. Para que me salga bien. Hacia... Ahí. Más o menos. Ahí está. Que quede paralelo a este. Para... Ahí está. Para el reforzado también. Esto va a ser... Hierro. Esto va a ser barra de hierro. Y esto va a ser barra de hierro. Y esto va a ser barra de hierro. De la barra de hierro. Voy a hacer otro constructor para... No. Hay que hacer... Otro divisor. Sí. Yo soy otro divisor. Vale. Aquí está. No. Me ha quedado mal. Edivisor de cinta. Ahí está. Ahí. Ahí está. Y de aquí habrá que llevar esto a un contenedor. Pero si yo sería guay que pudiera pasar por encima. A ver. Me voy a subir. Por aquí hay escaleras. Vale. Vamos a ver. Este... Me voy a llevar... La barra de hierro para allá. Una. Y esta... Aquí va a reconstruir. Y podemos elegir constructor. Que va a ser de tornillos. Y de tornillos... Y aquí vamos a ver el embalaje. Va a ser tornillos... Y alambres. No. Y placas. Tienen que ir también para allí. Madre mía. Qué lío estoy haciendo. Y qué acabo estoy haciendo. Vaya. Bueno. Así de momento. Tengo otra forma de poder bajar recursos. Estaría bien que esto se pudiera invertir. Que esto pudiera darse la vuelta y ser también para bajar. No solamente para subir. Vale. Tenemos este para láminas. Láminas reforzadas. Barra de hierro. Lambre y cobre. Vale. Que estos de aquí no me van a hacer falta. Que me da poder hacer pull para hacer arriba. Eh... Bien. Y me estoy ahorrando espacio. Mucho espacio. Kif MC. Muchas gracias por ese follow. Bienvenido al canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en plan rompiéndonos la cabeza. Para hacer una buena fábrica. A ver. Eh... Voy a subir aquí arriba. Yo creo que ya lo tengo. Solo me falta conectar los cables. Y más o menos está casi todo automatizado. Eh... Un número de guarda de tornillos. Sí, me falta de los tornillos. No, no. Está, está. A ver. Creo que sí lo he puesto, ¿no? Tenemos. Mira. Aquello de aquí es el cobre. Me hace mineral de cobre. Me hace alambre. Ese de aquí. El alambre me está haciendo cables. Que va aquí. El cobre va por aquí. El alambre que diga. Y este es alambre. Y este es cable. Cierto. Me falta de los tornillos. Es verdad. Me falta de los tornillos. Porque ese es hierro. Me hace barras de hierro. Me separa por aquí. Eso me ha faltado en este alambre. Barra de hierro para aquí. Este me hace los tornillos. Es verdad. Y los tornillos ahora que no lo guardo. Es verdad. Me faltan los tornillos. Se me había olvidado. Pues espérate que a lo mejor tengo que remodelarlo todo. Bueno. Puedo poner ahí un divisor. Pasar una cinta para arriba. Llevar una cinta por encima. Y guardarlos por aquí. O hacer un divisor. Pasarlo hasta aquí. Y llevarlo para allá. Cierto. Me faltan los tornillos. Buena. Ahí está. Gracias, tío. Se me había olvidado. ¿Verdad? De hecho, me se me ha olvidado conectar ahí. Vale. Este es hierro. Láminas. Me trae aquí la lámina. Me separa la lámina para hacer las láminas reforzadas. Láminas reforzadas y lámina normal. Vale. Pues necesito hacer el de... Arreglarlo de los tornillos. Tío. Para bajar escaleras aquí. Me cago en la leche. Todo como un bebé. Y eso me... Vale. Pues voy a tener que echar esto un poquito para adelante. Me imagino. Yo creo que si tengo espacio, voy a echarlo un poquito para adelante. Tendré que romper aquí un poco. A ver. No voy a terminar de romper. Por si me deja. Ándale un poquito. Aquí no me entra un divisor ni de coña. Si hago el divisor... Vale. A ver. Si hago el divisor... Una cinta que me lleve para arriba... Una cinta que me lleve para arriba... Y... Y... Luego pongo una cosa para allá. Podemos ponerlo para aquí. Tío. Ojalá pudiera construir... Ahí arriba, tío. Me deja construir encima de esto. Ah, no. Si me deja construir divisores encima de otro. ¿Verdad? Divisores encima de otro se me deja. Eh... Si, pues mira. Pasaría por ahí. Hacemos una cinta encima de otra. Pasamos para allá. Bajamos por aquí. Y allí hacemos otra. Si. No se haría mal. La cuestión es que tengo que dar aquí un divisor ahí en medio. Me va... Justito, eh. Entra justísimo. Lo malo es que luego no puedo hacer la paso iba arriba. A no ser que lo meta por aquí atrás. A ver. Vale. Esto conectado del tirón. Eso no pasa nada. Esto aquí. Y era el problema. Si yo... Ni siquiera yo puedo pasar por aquí. Ya ves. No puedo pasar ni siquiera por aquí. Debo que es. Eh... A ver. Dejad pasar por aquí. Ahí está. Eh... Una cinta elevadora aquí no cabe. Pero aquí a lo mejor... Tampoco. No. Tenemos aquí... Un problemilla. Tenemos aquí un pequeño problemilla. Vale. Vale. Lo vamos a solucionar. Imagino que tendré que romper... A ver. Sube aquí. Eches. Tendré que romper este. Tendré que romper este. Para dejar espacio. A la cinta elevadora. Lo cual me voy a tener que romper esto. Sí o sí. A ver. A ver. Un segundito. También lo voy a quemar. Eh... Me voy a subir aquí arriba. Que lo veo mejor. Vamos a ver. Se voy a hacer. A ver. A ver. Vale. Estaba aquí. Vamos a darle... Un paso más para adelante. Un pasillo más para adelante. A ver. ¿Qué pasa ahora? Que me va a quedar... Descentrado esta salida, ¿verdad? Esa curva ahí... Pero bueno. Me permite hacerlo. Aquí el divisor. Que va para este. Y el divisor este. Lo vamos a poner aquí. Así lo pego. Igualmente estamos. Es decir. No me va a dejar este ni el otro. Tendré que pasarlo más para adelante. No. Tampoco me va a dejar por el otro. Tienes que ponerte aquí pegado, tío. Sí. Estoy pensando. Reseteamos esta. La desplazamos más para la izquierda. Quitamos esta barra. Que esta barra entre directamente ahí. Y saco la otra divisora para aquí. Que haya para atrás. Y la meto allí. Y de ahí saco otra división. Y con ese espacio a lo mejor sí puedo meter aquí la división. De esta de aquí. Y sacar a mi divisora que haya para allá. De esa forma a lo mejor sí. Es que no me va a quedar otra. Porque eso o todo esto. Desplazarlo para acá. Bueno. Como que desplace esta. En verdad. Que esta no es. Esta la voy a desplazar en verdad para acá. Sí. Mira. Me voy a desplazar el... Esto de aquí. Vale. Vamos a desplazar este. Vale. Vale. Un poquito más para allá. Ahí. Hacemos espacio ahí. Vamos a ver. Y ahora. ¿Qué? A ver. Que me gusta que quede curvito bonito ahí. Ahora, leche. Sale estas cosas bien. Y ahora no sale. Ahí. Ahí. Curvito bien. Bien. Entonces. Esto igual. La vamos a resetear. Esto igual la vamos a resetear también. Y esta la vamos a quitar. De momento. Y esta esta curvita. Vale. Que me la tenga mejor para visualizar. Y ahora en teoría sí tendría espacio. Vale. Esta es la de tornillos. ¿No? Vale. Vale. Vamos a dejar un... Un. Ahí. Ahí. Dos. Tres. Cuatro. Creo que está ahí. Ahí cabería. Vale. Tendríamos ahora el divisor. Por aquí. Y ahora la levadora. Incluso no es para tirar levadora. La puedo tirar directamente por aquí. Y meterla en aquella. Claro. Sí. La puedo meter por aquí. Ahora se me cabe. Va, pero justísima. Ahí. A ver, a ver. Y ahora esta la vamos a aprovechar. Y meterla aquí. Los tornillos. Arreglado. Arreglado. Perfecto. Vale. Este es para los tornillos. Vale. Muy bien. Tenemos. Cable. Alambre. Este era creo que las barras de hierro. Este para tornillos. Ese va a ser. Para este que pillaría más cerca. Me pillaría más cerquita. No tenemos que poner una barra encima de otra. Vamos a ponerlo bien. Vale. Me traigo este para acá. Hasta aquí. Ahí. Y aquí. Ahí. Perfecto. Ahora sí va a entrar todo bien. Ahora. Este. Ahí. Esto aquí. Aquí hay que acelerar otro divisor. Para separar las láminas. A ver si con cuerda. Ahí. Parale. Lo malo es que ahora. Oh. Espérate. Claro. Ahora tengo que echar un poquito para atrás esto. O hacer el divisor un poquito más atrás. Sí. El divisor tengo que hacer un poquito más atrás ahora. De aquí tiene que salir una curvita. Así. Y de aquí. Para acá. Ahí está. Y de aquí entraría. Le voy a entrar. Entonces. Con lo cual tengo que hacer el divisor un poquito más atrás. Ahí. Y ahora. Este. Y aquí. Me quedo así en curvita. Este así. Ahí. No. No me gusta cómo quedó. Ahora. Ahí está. Voy a poner esta para allá. Y ahora esto. Espérate. Esto ya lo voy a remodelar ahora. Así que lo vamos a quitar. Ahí está. Y ahora este ya se puede venir para acá. Vale. Vamos a hacer... Podrón que no hay ahí. Aquí sacaré divisores. Pero vaya. Los cuantos. Ahí está. Por aquí. Vente para acá. Me faltan láminas. Parece que ahora no tengo láminas encima. Sí, tengo. Ahí hay láminas que guardar. Que eso la pasaré todo para allá. Sí. Menos me han quedado cuenta los tornillos. Si no, la río. Menos me han quedado cuenta. Que ha sido ahí. Yo tan tranquilo me había fiao, ¿eh? Ya está. Y ahora ya está todo listo. Ya puedo seguir construyendo. Vamos a darle energía a todo. Ahí está. Vamos a hacer un repasito. Rápido. De momento ha quedado bastante bien. Todo esto. Todo esto. Lo he pegado para allá. He ahorrado un montón de espacio. Tenía todo esto construido. ¿Vale? Todo esto. Ahora se ha quedado resumido en esto. Eso lo voy a desmontar ahora. Se ha quedado resumido en esto. Fíjate, ¿eh? Qué bien ha quedado. Pobre. Me hace alambre. De alambre hacemos de cable. Y guardado los dos. Vale. Hierro. Que hay que enchufarlo a las minas. Me hace estero a las barras de hierro. Uno para guardar. Otro para tornillos. Otro para guardar tornillos. Otro para la ensaladora. Bien. Placas. Placas para aquí. Y placas para guardar. Y reforzadas por aquí. Perfecto. Vamos a enchufarle la energía. Y al enchufarle las minas. Y... Es que... Qué jodidas son las escaleras, ¿eh? A ver. ¿Qué queda aquí? ¿Cuál se ha vaciado? ¿Cuál está vacío? Este. Vale. Arrancando. Voy a tener que hacer ya otro. Perfecto. Voy a ver que esté todo puesto. Ah. Láminas. Ahí está. Ya está. No se ha puesto. Bien. Este tiene puesto esto. ¿Eh? Los tornillos. Las láminas entrando. Las barras de hierro entrando. Eso por aquí también entrando. El poder funcionando. Palambre por aquí. Y... El cable... Por ahí. Perfecto, tío. Me encanta ver los planes. Sálgame. Vale. Y... Voy a ver una escalita por aquí. Aquí. Vale. Perfecto. No queda mal. Esto... Lo que voy a hacer. Vamos a montarlo todo. Aquí podemos hacer más... Ah. Ya me he subido el espacio. Claro. Ahora vamos a ver el futuro. Esto. Estamos haciendo aquí las reforzadas. Aquí va a venir... Las reforzadas, ¿no? Estos son los tornillos, ¿no? Vale. Estos son las de hierro. Aquí tengo ya un montón. Vale. Vale. Toma. Esto es el alambre. Toma. Y estos son los cables. Ala. Ahí vas. Coger todo. Coger todo. Vale. Vamos a quedar en el suelo. Qué putada que se quede, tío. En el suelo así. Vale. Pero bueno. A ver si puedo estudiar algo que sea... Aquí. Vale. Esto está entrando las láminas, ¿no? Vale. Voy a dejar aquí las láminas. Que ya... Tontería, pero habría falta subir más. Están entrando aquí las reforzadas. ¿Todavía no están llegando? Está haciendo, pero muy lenta, tío. Hace muy lentamente. Eeeeh... Vale. Esto... Los tornillos. Vale. Esto... Las barras de hierro. Vale. Voy a coger... Dios, se me olvidó. Me equivoco de botón. Las láminas... Voy a cogerme unas poquitas. Vale. Para poder construir. Aquí las de hierro también. Aquí esto está bien. Me lleva a llevar un poquito. Para construir. Y aquí el cable... Me llevará un poquito para tener para construir. Ahí está. Por ordenar. Perfecto. Vale. Voy a soltar el cobre. Y vamos a arreglar esto. Ahí está. Que si no... No tengo espacio. Aquí. Perfecto. Dejame meterlo aquí. Cuando se termine esto... Metré el IRS y el cobre. Y no... Se me va a calentar. O cuando es fácil. Vale. Muy bien. Eeeeh... Más cositas. Más cositas. Más cositas. A ver. ¿Qué podría fabricar? Un nuevo recurso. Las chapas de cobre. Cierto. Chapas de cobre y de hierro reforzado. Las tenemos haciendo. Eeeeh... Ah, lo de biomasa. Lo quiero hacer mejor. A la masa ahí para allá. Estructura modular. Con esto y esto. Vale. Y las chapas de cobre son con... Acero. Eeeh... Cobre del tirón. Vale. Vamos a hacer una fundición a un lado. Y hacer directamente chapa de cobre. Vale, vale. Vale. Y... ¿Qué más? Vale. Bien. ¿Qué necesitamos aquí ahora para hacer esto? Nos faltaban los 200 de hormigón y las 50 chapas. Que de hormigón ya habrá 200 por lo menos. Ya ve. No. Tío, siempre lo suelto todo, tío. Me equivoco de botón. Vale. Ahora bien. Vamos a ir a explorar un poquito porque se me va a acabar la biomasa. Vale. De hecho, no hay biomasa. Así que vamos a ver. Voy por un montón de hierbecita. Vamos a meter aquí el hierro que me falta. Poner esto aquí y me voy a explorar un poquito. Vale, aquí ya no hay nada. Me voy a meter aquí el hierro. Aquí ya no puedo meter más tal. Así que ya puedo meter tal. Y aquí... Meto esto. Vale. Aquí ya puedo meter tal. Lo que vamos a hacer es... Que de esa mina... De esta... Se suba aquí... Le hago un divisor... Y eso hago otra condición. Y con esta mina aprovecho dos condiciones. Ahí. Aquí vamos a hacer un divisor. Ahí está. A ver. Ahí está. De aquí a aquí. De aquí. Vamos a ver... Y no me caigo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Y esto... Va un poco lento. Vale, ya se ve así. Me voy a... Buscar... Ah, por cierto. Sí. Vamos a buscar... Biomasa. Que no tengo nada, nada, nada... Que no tengo nada, nada, nada... Nada en el inventario. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like, comentar, compartir y suscribiros para mejorar el canal. Mi nombre es Aizor Logan y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Chao.